Bien, estamos de vuelta con el tema de esta noche en la edición nocturna, la lucha contra la violencia de género, que en el país ha comenzado a crear conciencia en diferentes segmentos de la sociedad dominicana. Por ejemplo, tuvimos una gran marcha en días pasados, llamando la atención sobre el caso. La Procuraduría General de la República lleva a cabo un amplio programa de protección de la mujer que tiene muchas vertientes y evidentemente los medios de comunicación se han estado ocupando en los últimos años con mucha más atención del tema. Y por eso es que a veces da la impresión de que estamos viviendo cada día en una situación mucho más complicada y que los feminicidios siguen aumentando a pesar de que la Procuraduría insiste en que las cifras comienzan a disminuir. No sé si eso es tan importante o tan relevante, yo creo que lo principal, lo más importante es saber o entender que la sociedad comienza a cobrar conciencia real y efectiva de que es necesario ponerle coto a esa pandemia. Y los medios de comunicación juegan un rol primordial en eso. Hay una teoría a propósito de que ustedes mencionan el rol de los medios de comunicación, de que difundir estos casos puede tener un efecto nocivo. Sin embargo, los medios de comunicación tenemos que cumplir con nuestro rol de divulgar cuando ocurre. Se necesita todavía sensibilizar más al personal de los medios para que no titulen de forma inapropiada. Como que los titulen de crimen pasional, cuando la pasión no mata, mata al machismo por querer dominar y controlar. El asunto de los celos, que se ha descontinuado un poco esta práctica, pero todavía se... Y además mostrar imágenes, videos y fotografías. Exacto. Hasta de menores. Yo le decía... Eso yo creo que a veces los medios nos excedemos en la divulgación de una noticia, porque todavía la noticia es una mercancía, y es una mercancía que se vende y hay que saberla mercadear, como dicen. Las fotos de las víctimas ensangrentadas. Sí, ensangrentadas. Muy crudas. Lo que pasa es que ahora, además de los medios tradicionales, están también los medios alternativos, sobre todo las redes sociales. Sí, poco control. Así es. Bueno, decía Einstein que no hay que esperar el juicio final, que tiene lugar todos los días, y cuando uno lee o ve las redes, uno se da cuenta de que está uno en presencia del juicio final. No hay duda de eso. Ahora, ¿qué falta por hacer en el tema? ¿Qué ha faltado en todas esas campañas? Y en ese concierto de voluntades que uno está observando, que se está produciendo en la sociedad dominicana, para ponerle fin a esa situación tan horrorosa. Bien, hay que entender primero que hay cinco sistemas sociales que afectan este tema. Uno es lo que llamamos el sistema macroideológico, que es donde están todas esas ideas que vienen de atrás, de la cultura patriarcal machista, del sexismo, que se ha venido difundiendo desde las familias, desde las diferentes instituciones de primer orden que nosotros tenemos. Nos hace falta que en esas instituciones se cobre conciencia del valor educativo que tienen sus mensajes, sobre todo porque los niños y niñas reciben esos mensajes en una etapa muy sensible para lo que es la formación en este tema. Nosotros le llamamos a esa estrategia, la estrategia de modelamiento positivo. Si las estrategias de modelamiento siguen siendo negativas, socializando el sexismo, el machismo, todo lo que es los estereotipos en cuanto a la asunción de roles y tareas de los niños y las niñas, pues obviamente eso va a repercutir luego en estas relaciones inequitativas y de subordinación a las cuales los hombres terminan sometiendo a las mujeres. Entonces la escuela podría ser un buen centro de difusión de esas ideas, ¿no? Claro, ese es lo principal. Pero empieza en la familia. Sí, pero la escuela, porque los niños están más tiempo en la escuela que en el hogar con sus padres, porque los padres están trabajando y todo eso. Ahora, a mí me preocupa el hecho de que ese tipo de tarea quede en manos de personas que no tienen la suficiente capacidad profesional para dar y impartirla, porque eso puede ser muy perjudicial. Es decir, no todo el mundo puede educar con relación a esas cosas. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo que debe ser dejado o reservado a profesionales. Exactamente. Nosotros lo hacemos. Sí, claro. Y tenemos aquí un aliado. Claro. En ver, y es. Bueno, yo sé. Profesionales de la conducta. Yo sé que todo parece bien encaminado. Eso no hay duda de eso. Pero hay que tener cuidado. Yo pienso, por ejemplo, con el tema ahora de género, ¿no? La igualdad de género en las escuelas. Yo he visto algunos ejemplos que horrorizan a cualquiera, ¿no? Sí. Hay que evitar irse a los extremos, la verdad que sí. Y hay que tener mucho cuidado porque la distorsión de la enseñanza puede ser más catastrófico que la no enseñanza. Sí, por eso hay que... Yo pienso que hay un recurso a nivel de lo que es la estructura del sistema educativo que es fundamental. Y son los orientadores y los psicólogos. Naturalmente la figura del maestro, pero la figura del maestro está ya muy sobrecargada con otras tareas. Pero nosotros tenemos que apuntar a... Porque el maestro está... Yo no sé, la escuela tiene que cambiar aquí, el sistema tiene que cambiar. Los maestros están para enseñarle cosas que están en los libros a la gente. Y yo creo que eso es lo que abulta la tarea de un maestro. Yo creo que el maestro tiene que ser un guía, más que cualquier otra cosa. Pero en los currículum debería existir materia como de manejo de conflictos. Exactamente. Sí, tienen que enseñar a los niños todas esas cosas. Yo recuerdo que alguna de las cosas buenas que hemos abandonado en esta sociedad tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo aprendí en la escuela. La moral y cívica. La moral y cívica. Y había una cosa que aparentemente está siendo rescatada ahora, no sé en qué dimensión. Por ejemplo, el huerto escolar. La gente, cuando yo planteo eso, la gente como que se burla porque dice, bueno, pero los niños no van ahí a aprender agricultura. No, es el espíritu del trabajo, la visión del trabajo, la responsabilidad del trabajo, la disciplina, el amor a la tierra, el amor a la naturaleza. Todas esas cosas las aprendí yo en la escuela. Nadie me la enseñó. Sí, claro, claro, claro. Ese contacto es fundamental. Yo quiero agregar que hay también unos mitos que todavía hay que desmontar. Primero, la idea de pensar que el sistema de justicia es el único que tiene que darle respuesta al tema. Todavía hay mucha gente que piensa eso. El sistema de justicia es un sistema de segundo orden, donde nos enteramos ya cuando el hecho está. Y es el último lugar donde llega una víctima. Normalmente una víctima va a un centro de salud, va a una iglesia, a un amigo, a un vecino. Entonces, eso también tiene que concienciar a la población de que el observador de violencia no puede ser pasivo. Como usted lo decía, ya no es un problema de orden privado, es un problema de orden público. Antes esa frase de pleito de marido y mujer no debemos meter, no debe contrariarse. En pleito de marido y mujer sí todos tenemos que meternos, porque a todos nos duele. Bueno, y las víctimas no son ni siquiera las mujeres, son los que se quedan huérfanos. Porque el que presencia, supongo yo, ustedes como psicólogos deben saberlo más que yo, es decir, supongo yo que el trauma que produce en los hijos, ver asesinar por el padre, por su padre a su madre, debe ser un trauma difícil de reprimir, ¿no? Hay que oír esos testimonios para uno saber eso, es una cosa increíble manejar, muy difícil. Pero se trabaja y hay que hacerlo. Y en lo que va de este año, nosotros tenemos desde la fundación registrado cerca de 80 niños y niñas huérfanos de la violencia. Y la mayoría de las veces son testigos, ¿verdad?, del hecho. No siempre, pero... La mayoría de esos casos se dan dentro del hogar, se dan en la casa, ¿no? O sea, que es muy frecuente que los niños vean. Y a veces no es necesario siquiera que se llegue a ese extremo. La violencia verbal, el ruido en la casa, los empujones, todas esas cosas. Y lo que el niño oye del desprecio de la mujer, tú no sirves para nada. Ese tipo de cosas a veces deja una huella mucho más profunda. Sí, sí, porque esa fase tensa que anticipa lo que viene, muchas veces es tan grande como lo otro. Ahora, lo que yo siempre me he preguntado, y en el día de hoy, a sabiendas de que íbamos a conversar sobre esto, la violencia, puede una mujer que vive en un ambiente de violencia verbal, o una violencia, en ese ambiente de tensión, puede percibir una señal inequívoca de que se acerque a un momento trágico. Lo que ocurre ahí es, y es que es una buena pregunta, porque muchas veces al contrario, a la mujer lo que hace es que se le distorsiona la percepción, y piensa que huyendo y defendiéndose, entonces está en más peligro. Es lo que piensan muchas mujeres. Estos estudios que se han hecho han demostrado que la violencia enferma, esa violencia que antecede, altera la percepción y la conciencia de la mujer, y lo que son señales de un verdadero peligro, ella percibe que no. Entonces, necesitan la mayoría de estas mujeres, y este es un buen dato para políticas públicas, de un catalizador. Un catalizador es alguien cercano que tenga alguna posibilidad de protegerla, que la ayude en momentos así. Porque no siempre es fácil que ella tome la decisión, por ese dato que yo acabo. Una red de apoyo. Claro. Ahora, es muy difícil intervenir físicamente cuando dos personas, cuando una persona está agrediendo a otra. Yo creo que a veces el miedo paraliza a las personas que pueden ayudar y pueden salvar a una mujer de un asesinato. Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!